Son constantes los asaltos a buses extraurbanos que cubren ruta al occidente. Esta mañana, tres asaltantes hirieron a tres usuarios. El incidente sucedió en el kilómetro 49, jurisdicción de la aldea San Miguel Morazán, en el Tejarchi, Maltenango. Bomberos municipales departamentales trasladaron al Hospital Nacional a José Ángel Chiquita, de 35 años, con dos heridas de proyectil de arma de fuego en el abdomen, quien era ayudante del transporte Belmont, quien se dirigía de la capital hacia Acatenango. Las otras dos víctimas, Alma Irene Ávila, de 22 años, y María Chiquito, de 41, ambas originarias de Zumpango, Zacatepeque, también fueron trasladadas con varias heridas en el rostro. Según versiones de los usuarios, los ladrones se bajaron cerca de la colonia Vistas del Sol. El chofer todavía llegó a San Miguel Morazán para pedir auxilio. En noviembre reportaron 15 asaltos con saldo de más de cinco heridos. ¡Gracias!